Quería hablar con él porque cuando se fue de Santa Fe, una de las enormes oportunidades que tuvo desde muy pequeño fue elaborar, ni más ni menos, que con ese ejemplo del periodismo argentino que ayer se nos fue, que es Magdalena Rubiñasu. Así que quería charlar un ratito con él para que nos cuente lo que le pasó ayer cuando recibió la noticia. Así que está en línea nuestro adorado y amigo Ariel Tarico. Ariel, ¿cómo andás? Hola Coni, buen día, ¿cómo estás? ¿Vos cómo andás? Que te vi muy golpeado ayer con el tema Magdalena. Bien, bien. Como decía Juan Carlos Mesa en un sketch, evocando, acá estoy, vengo a evocar. Y bueno, empecé a acordarme de lo que fue la extraordinaria experiencia de haber trabajado con ella durante tres años y bueno, empecé a mensajearme con productores, amigos que laburamos con ella y todos coincidíamos. Era unánime el dolor y el reconocimiento hacia una personalidad extraordinaria, hacia una mujer fuera de serie, única, muy pícara, muy divertida y que dejó una huella en todos nosotros. Estás pensando que cuando la analizás a Magdalena por sus valores, por su pluralidad, parece sacada de otra Argentina, ¿no? Parece como que en la Argentina hoy no se podría acomodar, digamos, en el mainstream Magdalena. Sí, sí. Bueno, leo recién una nota extraordinaria que hizo Esteban Schmidt en Seúl y que me parece que es muy detallista y muy descriptiva de lo que era. Vos pensás que era una señora, burguesa, como ella se definía, que tuvo la posibilidad de estar en lo más alto, porque era de una familia Patricia, de una familia, bueno, hija de un canciller. El canciller es Guiñazú, que, bueno, es uno de los cultores de la neutralidad en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, ella pertenecía a ese ámbito y, sin embargo, es como que se escapó de eso. Y muchos ahora recuerdan sus notas con el padre Mujica en los 70. Ahora en YouTube hay un impresionante archivo, ¿no? Ella era como movilera, lo más parecido a lo que es Mercedes Ninsi, ¿no? Se metía en todos lados, buscaba la información, estaba con los protagonistas. Y, bueno, eso es lo que vio Cacho Fontana en principio, cuando la llama para pertenecer al Fontana Show y estar ahí con el móvil de Radio Rivadavia, cuando Rivadavia era la radio número uno. Y, bueno, siempre fue curiosa. Es decir, ella no terminó el secundario. Me está contando ahora Fernando Subiraz, que fue productor de ella de muchos años, que lo terminó de grande al secundario. Mirá. Pero a su vez había cinco idiomas, no sé, podía entrevistar al aire a Lech Cualesa y, bueno, hablar con él y traducirlo para la audiencia en simultáneo. Y eso no quitaba que, bueno, también podía interactuar con los humoristas, porque cuando yo ingresé en Mitre estaba David Rottenberg ahí haciendo secciones de humor con ella y al toque nomás se copó conmigo y era, en ese sentido, muy abierta a la hora de hacer un sketch y se reía y se divertía y era picante también. Y, bueno, es un dolor tremendo lo que sentimos, todos los que fuimos compañeros de ella, porque sentimos que se fue alguien que... no hay más de esta gente. Es como te nombraba, Juan Carlos Mesa, Magdalena... Creo que ya más de Madariaga es el último que queda, sí, de esa generación y de esa preparación. Sí, y de esa pluralidad y de esa capacidad de incorporar todo. Porque vos decías, era una mujer de la alta sociedad, pero fue la primera que le abrió la puerta a las madres de Plaza de Mayo, digamos. Era la que entrevistaba al padre Mujica y era la que formaba parte de la CONADEP, además de formar parte de las mesas más elegantes de Buenos Aires. Era la mina que eligió el trabajo antes que el matrimonio, ¿no? Sí, sí. Es un ejemplo que hoy, digamos, parece natural, pero que había que hacerlo en los años 60 y 70. No es joda. Sí, tenía posturas de avanzada en cuanto a la educación sexual, al aborto. Ella lo expresaba sin sobreactuar. Ella expresaba lo que sentía y lo que pensaba. Y algo muy interesante también de las notas, cuando despedía a alguien, le decía, le mando un fuerte abrazo. Ella era como que a los hombres los trataba de igual a igual. No se sometía ante nadie. No se sometía ni se victimizaba nunca. Y era un ejemplo. Era un ejemplo al aire y fuera del aire, porque todos la teníamos como una tía con pinche. Siempre para los cumpleaños estaba presente, nos regalaba cosas. Compraba sanguchitos por ahí cuando estábamos en medio de una transmisión larga. Por ahí ella mandaba a comprar sanguchitos o helado. Y bueno, siempre trataba de generar buen clima. Y era muy gracioso porque tenía, por ejemplo, con Néstor Ibarra, una especie de pica o competencia. Pero se peleaban por quién de los dos hacía el mejor programa o por quién tenía la mejor nota. O sea, era una competencia sana, si la vemos comparada con lo que se ve ahora. O sea, buscaba toda la mañana ser la mejor. Y cuando no le tocó estar primera, fue segunda y llegó a estar tercera. Pero siempre en el podio. O sea, pasaron 20 años, más de 20 años, y se mantuvo en el podio de los más escuchados de la M. Y eso es más que meritorio. Bueno, yo me quedo con algo que dijo un productor que me imagino lo vas a corroborar vos. Dice que Juan, no sé quién es, que tenía 19, 20 años y que entraba para hacer una pasantía. No sé si lo viste al tuit, que dice que subió el ascensor y justo le tocó estar con ella. Y que ella le dijo, ¿dónde venís? No, yo me voy a trabajar con usted. Y ella le dijo, uy, ¿te cuesta levantarte temprano? Sí, me cuesta. Uy, a mí todavía me cuesta, le dijo ella. Y el pibe hablaba de la generosidad con la que recibía a los tipos nuevos. A vos te habrá pasado. Sí, 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 bueno, es Juan Meirinho, que ahora es productor de TN y de Canal 13. Y lo primero que marca Juan en el diálogo es que dice, hola, soy Magdalena. Sí. Eso es, bueno, era todo en ella. Y todos nos sentíamos muy cómodos siempre, desde el primer momento. Fue siempre una experiencia muy agradable hacer aire con ella porque siempre estaba predispuesta. Y si tenía que decirte algo, te lo decía fuera del aire, te lo marcaba con mucha severidad, pero sin dejar de lado la ternura, o sea, era muy maestra en ese sentido. No era de expresar al aire una interna, de poner al aire una interna. Siempre lo que tenía que decir, lo decía fuera del aire, lo corregía y a partir de eso avanzaba. Y si en algún momento se enojaba con vos, te bajaba la persiana de una manera contundente. Y nunca más. Y nunca más. No, y nunca más. Y nunca más. Pero después con el tiempo perdonaba. En ese sentido era muy memoriosa y muy viva también. En eso, ella sabía que la vida era larga, me acuerdo cuando dijo, de Canal 7, me acuerdo cuando en el año 73, 74, cuando gana Cámpora, fíjate vos, ella le hacía notas a Cámpora, al padre Mujica y las termina echando, el peronismo. Y ella se acuerda de quien la echó, se acordaba, de un periodista y decía, mira, cuando me dijo, ustedes acá no van más, yo dije, mira, ya te voy a volver a encontrar. Y bueno, tenía eso, tenía eso, que había visto todo, había pasado por todo y siempre tenía como un recuerdo pícaro, se reía mucho de las vueltas de la vida. Ariel, te agradezco este rato, te mando un abrazo y gracias por el recuerdo. Gracias, un abrazo grande, Connie. Chau, chau. Ariel, el lento tarico, nuestra especie de representación, de embajada, del humor en los medios porteños, que tuvo la fortuna de trabajar con Magdalena, me decía Martín que fue, si no el primero, el segundo. Bueno, ahí es donde se junta con David Rottenberg, ¿no? Donde se encuentra, se conoce el ministro. El primer trabajo que hizo Ariel, bueno, lo puedo decir él, con la REA, cuando él vivía en Santa Fe, iba los fines de semana, pasaba en la casa de un familiar y después volvía a Santa Fe. Pero después su primer trabajo viviendo allá en Buenos Aires, ya era con Magdalena, con Néstor Ibarra. Tremenda escuela. Y bueno, justo se dio la casualidad que sale, te acordás, era la dupla Rubio-Rotenberg en Radio Mítica. Se va Luis Rubio y entra Ariel. Y hacen los Fernández, que era una cosa memorable. Sí, sí, era tremendo. En aquel momento. Día 24, queríamos recordar a la madre de Riri Azú, de la mano de alguien que trabajó con ella. Nuestro Ariel Tarico fue quien se encargó de recordarla.